Impresionante punto de badminton en partido de Malasia vs Japón. Mucho, mucho más tarde. Me deshidrate de solo mirarlo. Este rally sucedió en el máster de Malasia y duró 3 minutos, 3 minutos dándole de un lado a otro, con un total de 211 golpes a favor, justamente, de Malasia. Mira cómo quedaron esas 4 jugadoras después de ese único punto. No podían más. Sus músculos y pulmones agonizaban balbuceando como William Wallace en el final de Corazón Valiente. ¡Padel! Al final la victoria de este doble femenino se la llevó Malasia con un marcador de 21-19 en el último set. Ganaron también los cuartos de final y mañana juegan la semifinal frente a Corea del Sur, en este máster de Malasia que se ganó la atención y el respeto de internet. A diferencia de él. ¡Padel! Son bromas.